Nosotros seguimos esperanzados, como lo estuvimos siempre, respecto al desarrollo de la causa. Cuando hemos notado que ha habido alguna anomalía o algo que no considerábamos que estaba en su correcto andar y ver, lo hicimos notar, lo hemos dicho, pero en general yo estoy conforme con la investigación. Lo que no me guste, me ponéis conforme, es que muchos dejan de lado el homicidio de Boldani para dedicarse quizás a una infracción a la ley cambiaria o para realmente denostar a la familia. Y eso no me gusta de los políticos, sobre todo, que son los que evidentemente han perdido el valor a la vida humana. Acá hay más valor quizás a la parte monetaria que a la parte humana. Y nosotros estamos bregando por lograr consolidar una sentencia definitiva y perpetua a la gran mayoría de los que están detenidos en la causa en este momento. Nosotros creemos que va a haber otros detenidos en esta investigación. Espero, y si Dios quiere a corto plazo, esta parte pidió la intervención de la unidad de delitos complejos del Ministerio Público de la Acusación. Consideramos que es la unidad ideal para llevar adelante esto. Y bueno, espero que el fiscal regional haga lugar, porque nosotros dimos la razón y los motivos suficientes. ¿Había un imputado que fue excluido de la causa? Hay una persona imputada, sí, que fue público y notorio de una reciente investigación que fue del mes de diciembre, fines de diciembre, principios de enero. En eso, la teoría del caso de la querella nunca fue excluido porque nunca lo tuvimos incorporado. Quien lo tuvo incorporado fue el fiscal. Nosotros jamás lo incorporamos porque sosteníamos y sosteníamos y sostenemos desde el primer momento y ahora lo refrendamos, no había evidencia para que este hombre fuera detenido.